Hola amigos, si Mati me deja, les quiero mostrar este video, que es, que es, que hago con los donativos, no vas a dar chance o no Mati, eh, no, ella es bien cariñosa, siempre esta bien cerquita, entonces este video es, es de que hago con los donativos, nadie me ha pedido cuentas, nadie me ha dicho, eh, oye demuéstrame, oye mandame pruebas, nada, la verdad es que todos los que donan lo hacen de buena fe, y les agradezco muchísimo, pero yo como quiera me siento comprometido, así que aquí le voy a dejar este video, que, que es que hago con los donativos, son unos días, espérenme tantito. No, ahorita, ahorita se les ocurrió jugar, nada más me pongo a grabar y miren, ahí está. Está recién operada, no debería, mejor fui por ella, porque está recién operada y no debería, miren, está recién operadita, tiene tres días de que la operaron, de que la esterilizaron, está muy bien, este, ah, bueno, entonces le estaba diciendo, pues nadie me pide cuentas, nadie me pide pruebas, pero yo me siento comprometido, yo me siento comprometido, entonces, por eso aquí les voy a dejar este video, de que es lo que hago con los donativos, son algunos días, como, grabé como diez días, todo lo que hago diariamente, con el dinero que me mandan, y aquí se los dejo, espero que les guste. Por ejemplo, hoy, hoy sucedió algo, algo, algo hermoso, la verdad, hubo una señora que nos donó 50 dólares, y la señora me dijo que le diera algo a Paula, la que tiene 15 perritos, entonces yo le mandé 450 a Paula, y le mandé 450 a José, que son 900 pesos, y aquí va a los 50 dólares, entonces me dijo José que muchas gracias, que porque ayer había rescatado unos perritos, y estaban muy heridos, y que unos suyos había peleado con otros, y que lo tenía que llevar a la veterinaria, y que no tenía, entonces le mandé 450 pesos, pero no, pues no le completa para nada, entonces le mandé esos 450 pesos, y otros mil pesos, y eso es el gasto que hice hoy, en los perritos, eso hice hoy con los donativos. Ah, y le voy a ir poniendo fecha, hoy es 20 de febrero, del 2020, mañana que sea 21, voy a decir, hoy, hoy estoy gastando, mañana tengo que comprar un medicamento para Tilly, y croquetas, entonces mañana les voy a decir cuánto gasto. Hoy 21 de febrero, le doné 800 pesos a Male, porque me habla para contarme la historia, que ya le pidió a otras personas ayuda, y que nadie le quiera ayudar, y que le da pena pedirme a mí, porque yo ya le he ayudado, pero, pues le digo yo que no le dé pena, porque los donativos son para eso, para ayudar, entonces hoy le mandé 800 pesos, porque en el mercado le robaron la comida de sus animalitos, entonces no tenía para darles de comer, y desesperadamente me habló, así que le donamos eso hoy. Hoy es 24 de enero, fui al veterinario, y tuve que comprar, acá están las pastillitas, estas pastillitas, que son de Tilly para el corazón, porque ella toma todos los días, tiene un problema cardíaco, y fui a comprar croquetas, y fueron 2 mil pesos, como 100 dólares. Hoy es 25 de febrero, y aquí está atrás la tienda de mascotas, vine a comprar croquetas para la gatita, y un juguete para un perrito, que está medio abandonado, que le quiero dar un juguete, fueron 1 mil 100 pesos, con todo, y mi bolsa ecológica, porque ya no dan bolsas aquí, en nuestra ciudad. Le compré este juguete al perrito, es un perrito que está al lado de mi trabajo, y el vecino lo tiene ahí, pues, medio abandonado, porque ellos viven en la casa de al lado, y en la casa donde lo tiene, está solo, nomás la tienen ahí, pero no me lo quiere ceder, si lo quieren al perro, de hecho lo tienen bien cuidado, está bien gorditito, pero, pero pobrecito está solo, entonces le compré un juguete. Ese es el perrito, ahí le aventé unas papas. Hola, creo que es perrita. Hola, hola, hola. Entonces vive ahí, vive sola, no hay nadie, no hay gente. Sí le dan de comer y agua, pero, pobrecita. Entonces le compré este, como, le compré un peluche, y no le gustó, entonces le compré este, y este. Entonces le pones a este, le lo pones aquí adentro, para que se entretenga, y batalle para sacarlo, y vamos a hacerlo. Mira, la vez pasada le aventé un peluche, pero no quiso jugar. Hola, vamos a ver si quiere jugar con este. Ahorita le encuentro con su olfato. Allá está tu juguete, andale, juega con él. Pobrecita. No, ella quiere atención, quiere atención, hola. Pobrecita. Por desgracia ya le dije al vecino que si me la cede, y no, no quiere, aquí estoy en la barda del negocio, y pues no quiere, la verdad sí está bien cuidada, pero solita. Hoy es 28 de febrero, compré estas roquetas para ayudar a este perrito que vi ahí, que está, que se me hace que tiene cachorros, estaba buscando en la basura, miren. Miren, como que tiene cachorros, está bien flaquita. Entonces en eso vamos a ayudar el día de hoy. Allá viene otro enano, acá viene otro. Pero todos traen collar. Miren. Miren, sí tenían mucha hambre, ahí está. Y esa es la buena obra del día de hoy. Ahorita a ver qué más nos topamos en el camino. Como les dije, no me lo voy a llevar, porque traen collar y todo, pero se ve que están delgados, así que ya les dimos de comer. Vine a la veterinaria, ahí está la veterinaria. Vine a la veterinaria y a comprarles este producto, que son ácidos grasos esenciales. Entonces, compré tres, acá están los tres, aquí están los tres. Compré tres, porque a todos les voy a dar. La que está tirando mucho pelo es linda y es un suplemento alimenticio para que trae omega 3 y ácidos grasos esenciales. Fueron mil pesos, como 50 dólares. Pero también recibimos donativos de los doctores. Miren lo que nos mandaron los doctores. Lo que nos regalaron es pura ropita. Esta ropita, miren este. Está con ganas, se lo quiero poner a bellota. Ahorita hace mucho calor, pero no. Todos los que nos regalaran toda la ropa. Esta nueva es donativo. Así que gastamos, pero también nos trajimos un donativo. La verdad es que todos esos suetercitos valen alrededor de unos, son como 10 y los vendían 200 pesos. Como 2 mil pesos nos donaron de suetercitos. A los perritos les van a encantar. Hoy es 3 de marzo y hoy vamos a esterilizar a esta nani. Y aparte les compré un medicamento para las garrapatas y pulgas a todos. Y fueron, fueron 2 mil de nani. Y la pastilla cuesta como 800, fueron 2 mil 800. Como unos 150 dólares más o menos. Hoy es 6 de marzo y hoy voy a llevar a bella al veterinario. Aquí está Bellota. Porque se siente mal de su panza, tiene diarrea y vamos a ver qué tiene. Ya salí del veterinario, aquí está Bellota. Le pusieron 3 inyecciones a la pobre, antibióticos desinflamatorios y ranitidina para la colitis, que tiene mucha colitis. Le tomé una foto a la popó y se la traje al doctor y me dijo, ah no, pues es colitis. Y me dio los síntomas, por lo general caminan mientras están haciendo y hacen así, ya sabe. Y sí, pues textualmente es eso. Entonces fue esa la consulta. Le compré esas croquetas. Y le mandaron esta latita para que, porque su estómago está delicado, entonces para que coma suavecito. Y fueron 2 mil 689, como 140 dólares más o menos. Hoy es 6, todavía no termina el día. Y una señora nos mandó 100 dólares y me dijo que le diera la mitad a Paula. Y ya se los mandé, le mandé mil pesos a Paula y le mandé los otros mil pesos a José. Porque me dijo que no tenían para comprar alimento en uno de los dos. Así que repartimos los donativos. La verdad les podría hacer un video de todo el año, de todos los días gasto algo. Ayer no me grabé, pero ayer también fuimos al veterinario a llevar a Nani a su revisión porque la esterilizaron. Y compré pastillitas para Benji porque Benji tiene hipotiroidismo y toma una pastilla diaria. Y bueno, ayer fueron 100 pesos, 5 dólares. No fue mucho, pero todos los días gastamos algo, todos, todos los días. Ah, ayer también compramos comida para gatito, el de la bodega. Y pues se me hace que hasta aquí les voy a dejar este video porque me puedo pasar toda la vida diciéndoles que sea linda, que en qué me gasto el dinero. Y pues esto es, la verdad como les dije, nadie me había pedido explicaciones nunca de qué hago con el dinero. Pero yo me siento comprometido con todos los que han donado y por eso estoy haciendo este video. Así que muchas gracias a ti que has donado, muchas gracias por apoyarnos. La verdad no sé qué hiciera sin ustedes, sin su ayuda. Pero pues gracias a ustedes, pues los animalitos están recibiendo su tratamiento. Ahorita, mañana quiero llevar a los cachorros a su tercera vacunación. Y pues ya ponernos en adopción. Ya Nani está bien, ya la operaron. Ahorita todos están bien. Bueno, ahorita se enfermó Bellota hace rato. Aquí todos los días pasa algo, la verdad. Los que tienen muchos animalitos no sé cómo le hacen. Entonces, muchas gracias a ti, muchas gracias a ti que has donado. Muchas gracias a ti por suscribirte, por compartirnos. Recuerda que compartiendo, pues podemos llegar a más personas para que más historias como estas sucedan. Gracias. Gracias. Gracias.